Y en el Congreso de la República de contarle que la diputada Estela Alonso ahora se ha convertido en la jefa de la bancada del Partido Patriota. Ella es nuera del general retirado Fernando Pérez Molina y defendió la inocencia de su ex marido. Y considera que todo se trata de una persecución política orquestada en contra de la familia Pérez Leal. En cuanto al compendio de datos legales distribuidos por el expresidente Pérez Molina, donde expone lo que él dice es su verdad sobre el caso La Línea, ella dijo desconocer cómo se había elaborado. Ustedes pudieron escuchar hoy las declaraciones del expresidente. Como ustedes saben, pues yo soy novia de su hijo. Definitivamente lo estoy apoyando personalmente. He tenido mucha comunicación con él y no apoyé en este documento, la verdad. Pero si lo apoyo, creo en su inocencia, creo fielmente en que esta es una persecución política que estamos sufriendo ya fuera del Partido Patriota, sino ya como familia. Yo inclusive les puedo decir que todos los miembros de su familia, ustedes han visto cómo paso a paso han tenido una u otra persecución. Y pues sí, ya nos sentimos, pues la verdad, bastante presionados y acorralados ante un poder que fuera de hacer su papel de justicia que tiene que hacer, pues sí ya sentimos que nos está realmente acorralando y aprisionando, ¿verdad? A cada uno, a cada persona de su familia. A cada uno, a cada uno, a cada uno.